Música ¿Qué pasa gente? Hoy vamos a hablar de un nuevo juego Se llama Creus de dos tomates De Chutomatos Es un juego colaborativo de 3 a 6 jugadores Que no dura mucho la partida, unos 30 minutitos Y la verdad es que tengo unos Sentimientos encontrados Por así llamarle con este Creus Me gusta mucho, sinceramente ya sabéis que si os traigo algo Y no me gusta directamente No os lo voy a traer Y este Creus me mola pero la primera vez que jugué Tuve una sensación un poquitín rara Y aparte con el grupo se generó una sensación Un poquitín rara supongo porque también Hay perfiles de jugadores, esto es algo que hablamos Muchas veces que hay gente que le gustan más Los juegos colaborativos, los juegos competitivos Los juegos más largos, los juegos abstractos Los juegos de culo duro y hay Mucho tipo de gente diferente y nos juntamos Un grupo de gente que no nos conocíamos Demasiado y nos pusimos a jugar Y bueno pues la verdad es que echamos Tres partidas seguidas perdiendo Sin acabar de enterarnos muy bien Entre nosotros y se generaron Se generó un poco de mal rollo Entonces voy a explicaros un poquitín Para que entendáis el contexto en el que os he puesto Creus es un juego como os digo colaborativo En el cual todos nosotros tendremos Una serie de cartas en mano Se repetirán equitativamente Las cartas en la mano de los jugadores Y todos a la vez jugaremos una carta Intuyendo que es lo que va a jugar el resto Porque tenemos que intentar completar Una especie de puzzle Es decir Creus normalmente Con Creus lo que representamos Somos como una especie de dioses Que tenemos que generar la tierra ¿Vale? Y al principio de todo pues generamos Cosas muy básicas Como por ejemplo un cometa Y un asteroide o algo así Y luego eso de ahí se puede juntar En tierra, en aire, en agua Y eso de ahí se puede juntar En un pájaro, en un bosque En un no se que Y eso de ahí finalmente se junta En una tierra ¿Vale? Hay cuatro niveles de creación Por así llamarle Lo primero que hay que darse cuenta Que no os voy a hacer spoiler Es cuál es el camino óptimo ¿Vale? Eso ya lo veréis Si algún día llegáis a jugar al juego O habéis visto el streaming En el que lo jugábamos Tenéis que entender primero de todo Cuál es el camino óptimo De este Creus Es decir No todos los caminos Por los que ir son los mejores O puede que sí Pero llegue un punto En que hay una bifurcación En la que no puedes llegar a hacer todo Porque si no es ¿Cómo se llama esto? Es imposible Es directamente imposible Completar el juego por ese camino Entonces tendríais que buscar De hacerlo por otro lado Lo bueno está en que vosotros Durante la partida No podéis jugar No podéis hablar nada Silencio absoluto Tenéis que intuir Lo que el resto de jugadores Va a ir jugando Pero tiene una serie de lógica Porque Dentro de este Creus Habrán unas fichitas Unas moneditas de color azul Que podemos cogerlas Para realizar acciones especiales Por ejemplo Imaginemos que estamos jugando Cuatro personas ¿Vale? Y ya hemos dicho Que lo primero que tenemos que hacer Es poner una carta Por ejemplo De cometa ¿Vale? Un cometa Para que alguien Después le meta elementos ¿Vale? El cometa a lo mejor Se hace con agua y con fuego Yo que sé Con el elemento azul Y el elemento rosa Como veréis aquí detrás De las cartas Pues hay cuatro elementos diferentes El naranja El azul El verde Y el rosa Pues cada uno De los elementos Que creamos Que queramos crear Se hace con dos elementos ¿Vale? O hay algunos Que incluso hasta con tres Entonces claro Imaginemos que empezamos La partida ¿Vale? Y vamos a jugar en orden Yo soy el jugador inicial Y tengo con una carta Cada uno pondrá su carta Y yo revelaré la mía Entonces Lo lógico es que a mí Yo tenga primero La carta del cometa Aunque puede ser Que la tenga él Entonces la cosa estaría En que él cogería una moneda Cuando se hace La selección de las monedas Estas azules Cada uno coge las que quiere Empezando con el jugador inicial La idea está en que aquí Tenéis que poneros un poco De acuerdo del rollo ¿Vale? Vamos a repartir primero Las monedas En lo que necesitamos Por ejemplo Si el último jugador Tiene alguna carta De estas de elemento Que se tenga que tirar primera Se cogerá alguna que otra moneda Para dárnosla Para que tú El primer jugador Puedas colocar esa carta Y luego el segundo jugador Ya empieza a tirarle elementos Pero como todo Se hace oculto Se tiran las cartas Boca abajo Y no se conoce Pues puede ser Que lo pongamos de tal forma Que no nos hayamos entendido Y aquí es donde Se genera un poquitín La discusión Y donde se genera un poco La problemática del juego Que está muy guay Que es muy chulo Me lo paso muy bien Y me gusta mucho La idea del juego Y el tema Además el arte es precioso Y la idea del juego El ser dioses Que estamos creando en la tierra Me gusta Me gusta mucho Y también el sistema este De todos ponerlo boca abajo Y tener que intuir Lo que hacen los otros jugadores Está muy bien Aparte también hay mecánicas Con las moneditas estas De intercambiar cartas Hay otra mecánica De enseñarle una carta A un jugador Del rollo Diciéndole ¿Ves esta? Esta es la que voy a poner yo ahora ¿Vale? Lo ves Y la pones ¿Vale? Y la pones boca abajo Y él ya sabe Que tú vas a jugar Esa carta Pero solamente lo sabe Él El resto no lo saben Y cosillas así ¿Vale? Aparte también hay unas cartas De putada ¿Vale? Es decir Todo esto está muy bien Pero hay unas cartas Que putean a los jugadores Del rollo La siguiente carta que se juegue Se anula O todas las cartas que se jueguen Saluran hasta que no se juegue Una carta de cierto tipo O el orden de turno Es decir Hay un montón de cosillas Que estás obligado a jugar Si acabas la partida Con cartas de esas en mano Pierdes Es decir No puedes completar el juego Así que tienes que mirar En qué turno es el más óptimo Para tirar eso Sin fastidiar mucho La jugada que van a hacer los demás No sé Está muy guay La verdad es que Creo que me pareció Una idea excelente Aunque ya os digo Que tuve este sentimiento Encontrado de que Es un juego Como para un tipo De jugador específico Hay gente que no acaba De entender Que es normal Es decir Cada uno tiene Un tipo de inteligencia diferente Y hay una inteligencia Que es la de entender En todo momento Que es todo lo que está pasando Y estar pendiente de los demás Inteligencia de De empatía Por así llamarle De no pensar solo En lo que vas a hacer tú Es un cooperativo Muy cooperativo En este de aquí Si no es un cooperativo De esos que se genera Un efecto líder De decir Bueno Yo voy haciendo Y vosotros me seguís No, 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 no Todos tenemos que hacer Y todos tenemos que estar callados Así que aquí De efecto líder Nada Porque si tú te crees Que todos van a bailar A tu son Te vas a la mierda Hay que saber Ser inteligente Y hay que saber Pensar mucho En qué piensan los demás Y en qué creen Que es lo más óptimo Para tú adaptarte También a eso Y a la vez Ellos adaptarte A tu pensamiento Y hacer así Pues la mejor partida posible Y es un juego Que se tiene que jugar Y la idea es que se juegue En absolutísimo silencio Y en ese caso En el caso de que llegue a jugarse En absoluto silencio Y se juegue bien Y la gente se entienda Entre ellos Ya vais Y hayáis tenido Al empezar la partida Una charla Obviamente Se tiene que hablar un poco Y decir Bueno Ya hemos visto Que ha fallado en esta partida Ahora para la siguiente ¿Cómo lo haremos? Vale Acordaos Nada más empezar Quien tenga elementos De clave Que nos los pase A los primeros jugadores Para que nosotros Lo juguemos Luego el resto Tiran elementos Después nosotros Intentamos completarlo Así que vosotros Pensad en tener Un elemento de nivel 2 Para jugarlo ya Es decir Ir hablando eso Y una vez Empiece la partida Silencio Y a ver Cómo os apañáis Es muy chulo Sinceramente Creo que os me ha gustado Muchísimo Me lo enviaron Los de Chuto Maitos Ya hace bastante tiempo Le he echado ya Bastantes partidas Entre Ux Son unas 10 o 15 partidas Con diferentes grupos De gente Ya os digo Hay grupos Obviamente Con los que funciona Mucho mejor Y hay grupos Con los que funciona Relativamente peor Como veis que en un grupo Ya la tercera o cuarta partida Morís Es decir Perdéis Nada más empezar Es momento de cambiar de juego Os lo digo en serio Porque el Creus es Es de jugar con gente Que tenga ese tipo De inteligencia La inteligencia de Adaptarse al resto Y que no se genere El efecto líder Y de que Todos tienen que pensar Como yo Sino que adaptarse un poco Y pensar también Como pensarían El resto de jugadores Muy interesante Me ha gustado mucho Este Creus Y la verdad es que Lo que os digo siempre Si no me gustara No os lo traería Así que Creus Tenedlo en cuenta De Chuto Maitos Una media horita De 3 a 6 jugadores Y un juego Bastante recomendable Así a modo filler Es muy interesante Así que nada Aquí os dejo esta reseña De Creus Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos muy pronto En el próximo Chao Chau Chau Chau